Cada día me sueño contigo y siempre le pido a Cupido Que me dé una noche contigo La gana me está matando Mami, dame lo que te pido Quiero más que un amigo Yo solo contigo Que la gana me está matando Tú sola conmigo Yo solo contigo Más que un amigo Una noche nada más Yo solo contigo Tú sola conmigo Todo lo que pido Es una noche nada más Me toca ver quien te invita a una copa Vamos pa' mi casa Es una gira pa' Europa Quiero darte un beso En la boca Mala mía mi intención Si te provoca Que esta noche yo te robo Te robo, bobo En mi cama yo te robo Como un robo En el cuello yo te como Como un lobo Disimula si te sobo Y te mojo Mami, dame una noche más contigo Que le quiero ver desnuda conmigo Dile como yo le meto castigo En el cuello hasta el ombligo Cada día me sueño contigo Y siempre le pido a Cupido Que me dé una noche contigo Que la gana me está matando Mami, dame lo que te pido Quiero más que un amigo Yo solo contigo Que la gana a mí me está matando Tú sola conmigo Yo solo contigo Más que un amigo Una noche nada más Yo solo contigo Tú sola conmigo Todo lo que pido Es una noche nada más Quiero tenerte conmigo De noche a la mañana Hacerte experimentos sucios Aquí en la cama Hacerte lo violento Hasta que se vayan las ganas Te quiero junto a mí Siete días en la semana Mami Yo quiero contigo Yo quiero hablarte Solo te pido un día Para mi mundo mostrarte Tu cuerpo acariciarte O quiero yo robarte Ve mami, ve conmigo Que yo solo quiero amarte Si tú quieres conmigo Me la doy con todo Podemos una noche Si tú quieres también dos No le pare a la gente Que siga mirando, no El día es de nosotros, mami Te lo digo yo De Fabricio 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 No lo hace como no siempre lo haces No Puto Music La compañía Rapapapa 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 Tu sabes como es Abstled La compañía La ICK La 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 Operiva La 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 Gracias.